Pequeña, ligera, robusta, con muy buenas prestaciones y además con MIDI por DIN 5. Así de poderosa es esta pequeña interfaz de la firma Universal Audio. Acompáñenme a revisarla. Esta interfaz de audio fue diseñada para músicos y creadores de contenido que desean grabar audio fácilmente, con un solo canal de entrada, una amplia resolución de hasta 192 kHz y 24 bits y con una gran coloración legendaria y muy reconocida en la producción musical. Es sin duda la opción más accesible para poseer la sonoridad de Universal Audio, la cual es un emblema en la producción musical desde los años 60's y con la función vintage con la que cuenta, la emulación de válvulas de los equipos de Universal Audio está garantizada. Esta emulación no es un plugin, son circuitos electrónicos que simulan la coloración de bulbos, pero no cuenta con un bulbo físico en su interior, como pasa con la gama alta de Universal Audio, y la conversión analógica digital la realizan los circuitos de Zeroogic. Eso sí, viene con un montón de plugins en versiones limitadas o de 30 días que después podemos adquirir para usarlos. Ya saben, pilas no incluidas. La compatibilidad es total en Mac y PC y exclusiva para dispositivos móviles de iPad y iPhone, por si buscas algo muy portable, pero por alguna razón desconocida e incomprensible no es compatible con equipos Android. Pero bueno, tal vez más adelante actualicen esto. Para el panel frontal cuenta con las siguientes funciones. Entrada para un solo canal con conector tipo combo, compatible con TS, TRS o XLR. Control de ganancia sin indicaciones de nivel. LEDs indicadores para la señal y saturación en la entrada, que siento poco visibles y demasiado cerca del control de ganancia. Interruptor para la función de emulación de bulbos vintage. Interruptor para alternar la impedancia y ganancia de entrada entre nivel de línea e instrumentos como guitarras y bajos eléctricos. Interruptor e indicadores para alternar el modo de monitorización de la señal entre tomarla directamente de la entrada de la interfaz, lo cual reduce la latencia, o pasando por las operaciones del software de grabación. Control del nivel de las señales de salida con indicadores LED. El phantom power. Control del nivel y puerto para la señal de audífono. Para el panel posterior encontraremos la ranura para dispositivos de seguridad. El interruptor de encendido. El puerto de alimentación de 5 volts, el cual utilizaríamos con dispositivos móviles. El puerto para el USB tipo C, el cual es compatible desde USB 2.0. Puertos de entrada y salida MIDI con conectores DIN 5, para conectar y controlar múltiples dispositivos tanto físicos como virtuales. Y los puertos TS y TRS para las salidas principales de audio. Como conclusiones, podemos decir que esta pequeña interfaz robusta nos permite adentrarnos en la sonoridad de Universal Audio, con muy buena resolución y conversión analógica digital y un rango de latencia que no sorprende a nadie, y de la que puede ser mejorada su panel de control tan austero y los controles demasiado expuestos con los que cuenta para ser un equipo portable. Definitivamente un gran equipo. ¿Qué te ha parecido esta pequeña gigante de Universal Audio? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. También búscanos en las redes sociales como Audio Music Support. Y si necesitas algo de mantenimiento o reparación para tus equipos de audio o producción musical, no dudes en contactarnos. Hasta la próxima audio cápsula.